Y vos podés con los aparatos de publicidad darle el color que quieras al candidato que quieras. Hace un rato Macri era bueno. Yo todavía me acuerdo cuando el papá nos estafó con el correo, pero Macri ahora es bueno porque la chica que lo acompaña es viciada. Y yo me lo creo. Yo me creo que los dos son buenos. Son de derecha pero son buenos. El PRO es algo nuevo y es lo que vos elegiste. Por eso así como conociste a Gabriela, ahora quiero que conozcas a Carlos. Carlos Melcoñán. Yo tomate, voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela, debe estar correcto. No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. Porque no te cierran las cuentas, pero la vamos a ver en un segundo. No, dejalo que cierran bien. Bueno, hablemos de eso, querés que hablemos de eso. Mirá, vení, acerca la cámara. Vos te metés solo en el quirombo, acerca la cámara. No, porque las cosas no son así. Acerca, Pablo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. En bienes y deudas, vos tenés total de bienes en el país, declaraste 1.583.331 pesos. O sea, eso está todo correcto y no lo voy a discutir en público. Y en patrimonio neto en el exterior, declaraste 1.247.092. Eso me lo tiene que aclarar el... Esto declaraste, declaraste. Eso está correcto. Bueno, y sacaste 2.500.000, ¿cómo hiciste? Y discutamos de lo que vos quieras. ¿Cómo hiciste para sacar 2.500.000? Si mirás las cosas, está todo correcto. Explícamelo, dale. No, no tengo nada que explicar en público. Preguntémosle a la gente si piensa que tiene que explicar. ¿Cree que usted que tiene algo que explicar o no? Bueno, yo en privado voy a explicar lo que corresponde. Además no hace falta, porque eso ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Está todo en orden, quédate tranquilo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... ¿De fines de la dictadura? De línea. Sí. ¿Qué hacías en el Banco Central como jefe de deuda externa? Trabajaba con cuestiones de política macroeconómica. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Contesté las cosas que tenía que contestar. ¿Te acordás qué contestaste? Veinte años. ¿No te acordás? Me acuerdo de todo, quizás, pero quédate tranquilo. Contame. ¿De esta información? Yo quiero saber si legalizaste uno de los que legalizó la de la externa privada. Yo te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Porque vos podés imputar e indagar de Melconian todo lo que quieres. No te digo nada. Quédate tranquilo que está todo correcto. La lástima es el tiempo que estamos perdiendo en términos de saber cómo se van a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, contale a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Nunca fui funcionario político, pero esta vez decidí participar, meterme, a ver si podemos aportar un grano de arena. Para los chicos, para los hijos de uno. Soy candidato a senador bajo la idea y la convicción de que con Mauricio y con Gabriela va a estar bueno Buenos Aires. Y Argentina. Yo desde afuera de la política, porque no me gusta la política ni voy a hacer política. Asumo el compromiso de defenderlo a usted, fuertemente, en el Congreso. No hablo de política. Ni sé. Como dice Mauricio, buscalo a Melconian y a Pinedo en la lista 503 del PRO y llévalos al Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!